Ah, pero tengo un material para pasarte exclusivo, ¿eh? ¡Uh! Pero mirá quién es. Pásala. Mirá, te la paso. ¡Uh! Papá, ¿qué haces? ¿Y si esa de la foto fuera yo? Para erradicar la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, tenemos que construir relaciones igualitarias. Hay conductas que producen y consolidan la violencia de género. Uruguay sin violencia de género.